Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Rafael, pero en este video me conocen como Rimau o Rimau Beats, como tú me gustes decir. Y estamos aquí nuevamente en el canal de MidiLatino trayéndoles un nuevo video. Así que bueno, vamos a pasar aquí al FL Studio para mostrarte un poquito qué es lo que trae y sobre todo el punto focal que es la intro que hice estilo Bad Bunny. Aquí ya lo tenemos en pantalla y yo sé que ya lo quieres escuchar y ¿sabes qué? Te lo voy a poner para que te quites esas ansias de escuchar esto, que de verdad suena bastante duro. Perfecto, ahora sí mostrándote un poco qué es lo que trae este Mega Pack. Como podemos ver, contiene un total de 6 expansiones y hay de todo. Como podemos ver, aquí tenemos un sample pack muy enfocado a lo analógico, que de hecho es el pack principal, que vienen más de 100 samples. Aparte que tiene un rollo más como dark, un poco triste, pero también con perreo. O sea, es una mezcla de esas tres y suenan muy muy interesantes. Vamos a escuchar unas cuantas. La segunda expansión principal es esta de Digital Sample Pack, que también contiene más de 100 samples y tiene una onda bastante moderna, un tanto más feliz que lo podemos escuchar aquí. Y como tercera expansión principal tenemos el Signal Preset Bank, que es un banco de presets para serum, que yo en lo personal ya lo probé aquí en esta melodía y definitivamente está bastante bueno. Tiene muy buenos sonidos y yo creo que esto le da un puntazo bastante grande. Y ok, yo sé que muchas personas también se preguntarán cómo es que Midi Latino hace estos samples, estas melodías bastante, bastante potentes. Y para eso decirte que este Mega Pack también contiene el acceso al siguiente curso de Midi Latino, de creación de samples, creación de melodías, de reggaetón. Que bueno, también va a servir para muchos géneros. Sin embargo, para las 1500 copias que se van a vender, todas van a tener este acceso para ese curso. Pero ya te dije, para las primeras 250 se les va a dar algo más. Después de esto tenemos otras tres expansiones extra, que aquí son los Clipping Drum Loops, que como lo estás escuchando son Drum Loops. Están bastante, bastante buenos y encajan muy, muy bien con todas las melodías. Además, también tenemos otra que es el Record Vocal Chups, que ahí también vienen bastantes vocal chups que se pueden implementar dentro de tus instrumentales. Y darle un toque más melódico, más ambiental. Y la última expansión es el Scales Midi Pack, que como lo puedes estar viendo es un Midi Pack, como ya nos tiene acostumbrados, Midi Latino. Son muchísimos, no sé, creo que son también más de 100 Midis. Y de verdad que eso se aprecia bastante, sobre todo para cuando no tienes tanta inspiración. Y eso es el Waves Mega Pack. Aparentemente se ve poquito, pero ya cuando lo tienes y lo empiezas a descubrir es bastante. Aparte de que se me olvidó decir un detalle, y es que en estos Sample Packs te metes a cada carpeta y no solo tienes los Midis para que sepas los acordes y el bajo. Sino también ya tienes los One Shots de los sonidos que se utilizaron para hacer esta melodía. O sea, de verdad esto está muy completo y también se agradece muchísimo. Al igual que, bueno, también tienes los Stems de la melodía. Pero bueno, déjame te muestro rapidísimo cómo fue que hice esta intro. Empezamos con estos acordes, que estos acordes utilicé el preset llamado Efecto. Muy sencillo, lo mejor de que haya presets de Serum es que en lo personal a mí me gusta modificarlos un poquito más para darles más mi esencia. Y bueno, utilicé esta melodía que viene dentro del Scales Midi Pack. La verdad es que no me acuerdo cuál es, pero suena de esta forma. En cuestión de efectos le añadí un Parametric EQ, darle más brillo. Con el Packs también le añadí más brillo. Le metí un Tape MeloFi de Arturia, que de verdad este es un plugin muy muy bueno. Y un compresor para que estuviera más controlado el sonido. De aquí pasamos a este Bass, que este Bass yo lo saqué justamente de un One Shot de una de sus melodías. Y sigue esta línea. Muy sencillo, pero ya en conjunto le da un Bounce bastante bueno. Después pasamos con lo que para mí es el sonido principal de esta intro, que es este Pluck. Que también es un One Shot de una de sus melodías. Y ya nada más le saqué los acordes a la melodía que ya teníamos hecha. E hice lo siguiente. Una de las cosas importantes es estas Slide Notes, que te permiten darle ese efecto como de pitch. Esa transición de una nota a otra de una forma más smooth. Que yo les recomiendo que lo utilicen en sus melodías para darle un poquito más de personalidad. Cuestión de efectos, le puse un Chorus Dimension para abrirlo un poquito más. Le añadí el Reverb y nada más un Kickstart para que tenga ese feeling a reggaetón. Porque una melodía de reggaetón sin Kickstart no es una melodía de reggaetón. Y bueno, de aquí ya pasamos a la última sección de esta melodía. Y aquí es donde yo utilicé varios Stems de diferentes melodías que tienen. Porque por ejemplo, estos dos Stems los saqué de la misma que es de esta llamada fina. Que aquí podemos ver que tenemos tanto los Midis, los One Shots que se utilizaron y los Stems. En este caso utilicé esta vocecita. De aquí utilicé este Synth que es nada más como es para darle ritmito. Y por último utilicé uno de los Drum Loops que vienen dentro de esta expansión de Clipping Drum Loops. Es este de La Corriente y suena de esta forma. En realidad no es el original. Aquí yo lo modifiqué como puedes ver. Le metí un Panks para darle brillo. Un Mellowfy para darle un poquito más color analógico. Un Reverb, un EQ. Y también lo comprimí. Que de hecho, sin nada suena de esta forma. Suena bien. Sin embargo, yo lo quería manipular un poquito más a manera de Perk Loop. Y no tanto como el Drum Loop principal. Y ya por último fue esta transición. Que la saqué de esta melodía llamada Pasaporte. Así que esto es lo que conforma la melodía que yo les vengo a mostrar. Tiene un vibe full Bad Bunny, full Chencho Corleone por la onda más perreadora. Y lo que quiero dejarles como de enseñanza en este video. Es la facilidad con la que podemos trabajar usando las librerías de MediLatino. En este caso, el Megapack llamado Waves. Tú te acabas de dar cuenta ahorita. Literal utilicé todas sus expansiones. Porque utilicé un preset de su banco de serum. Utilicé one shots de sus sample packs. Utilicé stems de sus sample packs. Y hasta utilicé un Drum Loop de una de sus expansiones. Entonces, imagínense, no solamente es agarrar un sample, ponerlo y listo. Sino también es tener la creatividad de tu poder manipular tus herramientas para crear algo diferente. Y en sí, eso es todo por el video. Suscríbete aquí al canal de MediLatino Community. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.